Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Querétaro. Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de ya si crees que el equipo de Chivas vencerá al Querétaro. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video pega tu buen like. Y bueno amigos, arrancamos con la jornada número 9 y el día de hoy el equipo de Chivas recibe en cancha del Estadio Atron al equipo de Querétaro. En punto de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas. Las Chivas vienen de ganarle al Tigres la jornada pasada en el Volcán 3 a 1. Así es amigos, al fin está funcionando el efecto Bucetich. Con este triunfo las Chivas se ubican en la posición número 8 de la tabla general con 11 unidades. Y ahora cuando reciban al equipo de Querétaro tratarán de sacar los 3 puntos. Por su parte el equipo del Querétaro también viene bastante motivado. Ya que la jornada pasada recibieron al equipo de Toluca y en esa ocasión los golearon 4 a 1. También el equipo del Querétaro anda con todo. Y gracias a este triunfo los Gallos Blancos del Querétaro se ubican en una posición abajo de las Chivas. Se ubican en la posición número 9 con 10 unidades. Y bueno amigos, el partido entre Chivas y Querétaro correspondiente a la jornada número 9. Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de ICTB, Aficionados. O bien si no cuentas con ninguno de estos puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.